En marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 que impide la apertura de recintos museísticos, se realizó el recorrido virtual de la Exposición de Gráfica Utilitaria del Siglo XX, Nadie Sabe lo que tiene, del Museo de Artes Gráficas de Saltillo, Coahuila, guiado por su directora Edith Leija. La directora explicó que antes de las nuevas tecnologías y el uso del Internet, las personas tenían en su hogar libretas para tomar apuntes, agendas telefónicas de papel, boletos para entrar al cine, al teatro, las corridas de toros o postales impresas que alguien les mandaba de otro país y tardaban días o semanas en llegar. El recorrido virtual que se realizó en las redes sociales de la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila, la directora también mostró objetos como multas de tránsito, boletas de calificaciones de nivel básico, censos de población del Estado de 1950 o viñetas y marcos de cartón para las fotografías que resguardaban los recuerdos de las familias. Para concluir el recorrido, invitó a la audiencia a visitar el museo al terminar la emergencia sanitaria que afecta a México y al mundo, para reflexionar cómo la digitalización y la inmediatez que han generado las nuevas tecnologías, junto con la velocidad del Internet, han sido capaces de modificar los objetos que eran parte de los hogares mexicanos.